Capaz que yo soy medio abogado, hoy me quedo, cuando dijiste el viejo que vi también luchó, yo sé que así digo, está vivito y coleando, me quedo, el viejo está todavía acá, yo sé que vos lo sabés, capaz que a alguno le causó esa impresión, está y sigue luchando hace 15 días, está la hazaña de, el viejo que vi tomó una patata, se la mata, un matundo el viejo. El veterano con 80 años, un caballo reciendo, que yo no lo hago, se le dio por probado, se le dio por probado, se le pegó en el pecho y estuvo internado, así que sigue luchando más que yo todavía. Me quedó, pero con los guatúes. Sí, bueno, no es poca cosa. Hoy cuando llegó el tambero dice, bueno, cómo lo hacemos, yo no soy orden de edad, pero yo no pensé que los hombres de repente lo habían estudiado al libro, así de los pocos zapatos. Y en el día que yo no lo leí todo, también lo iba viendo por capítulos y te vas, lo vas rumiando, soy lento para rumiar las cosas que estuvieron dando en la cabeza. Pero me quedó esa parte a esas personas especiales como son tipo los artículos, los malos artículos, que son esas cabecitas de vigorosa inteligencia natural. Y cómo hacen muchas veces para engañar poder, porque hay una parte, yo no sé, capaz que ustedes que lo leyeron, que a mí me quedó andando en la cabeza cuando digo, él hace esos informes y les presenta con españoles. Destruí tanto charrúas, y era todo simulado, digo, las cosas que se tienen que hacer a veces simular para enfrentar el poder. Eso me quedó andando en la cabeza, fue lo principal, lo voy a seguir leyendo, porque siempre voy leyendo de a poco, pero al lado de los dos gurises, quiero regalar. Después, lo que a uno le sirve, porque uno piensa, bueno, para cambiar el mundo, para ser un poco mejor, tiene que ser una persona, una persona mucho mejor, un tipo lleno de virtudes, lo que es lo que es la lectura de Artigas, que uno ve que es natural, lo que fue realmente, que los que realmente a veces tienen, somos los comunos de a pie, las personas normales, corrientes, como cualquier uno, cualquier uno de los que estamos acá, no precisa ser esas personas llenas de virtudes que tienen, capaz que ese porcentaje de las personas normales, es la que hace la diferencia, porque uno desde la escuela es la que cartieras de broses, uno dice, llena todas las virtudes, capaz que todos los días de mañana inventa una frase nueva, te va a pasar una historia, pero no, no son las personas normales, los normales, los de a pie, que cambiamos la edad, que te temo esa idea que ellos tienen, los pocos, ellos serían inteligentes, la poca inteligencia que tengamos, la capacidad que sea para eso, para tratar de hacer las cosas un poco mejor, y haciendo las cosas mejor, para todo es mejor para uno, esa es la impresión un poco que a mí me queda del libro, y que, y tal, como te digo, lo sigo leyendo y lo seguiré reuniando, digo, es un placer, desde el día que me llamaste para que viniera, hacer el comentario del libro, y digo, bueno, tal, lo voy a seguir leyendo, y lo fue, no alcancé a leer un poco más, muchas gracias, y bueno, es un placer estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.